Muy buenas gente de Ciesa, ¿cómo estamos? Ya va a salir, en nada, el nuevo personaje de For Honor Y voy a ver el Wario Dendayer La presentación del personaje, sus movimientos y demás A ver qué me parece, cuáles son mis... Bueno, mi percepción del personaje, ¿no? Mi opinión Es un samurái Y tiene como 7 o 9 armas, una locura Vamos a ver de qué más, Sohei se llama, ¿vale? Vamos a verlo Es este tipo, ¿vale? Que tiene todas las armas en la espalda Y vamos a ver Si no me equivoco, su arma es esa... Lanza, ¿vale? No, su nombre, todo lo que tú quieras, bueno Y luego Todo eso de ahí atrás creo que son animaciones Por lo que vi Solo vi un poquito nada más Que yo estaba en directo ayer Pero creo que todo eso son como movimientos concretos Que hace dentro de un combo Y los va sacando, ¿vale? Creo De momento, pues bueno, vamos viendo De momento, pues bueno, vamos viendo Mientos normales, pesados Pero también, bueno Tiene como la otra mano Siempre preparada para sacar algo, ¿no? Tienes ese especie de golpe en salto en carrera Visualmente me gusta bastante Es un poco así como voluminoso, la verdad Me gusta bastante Diferentes golpes, ¿no? Antes era como saltando y golpeando Y ahora como el golpe del... Parece el zona, ¿no? Zona attack Scary tampoco, ¿eh? Pero bueno Vale, tiene un opener Ya es un buen killer Héroe, perdón Tiene un opener que nos golpe O sea que ya como tipo Cabeza azuzcarle Si no lo esquivas y seguramente va a asegurar la golpe Tiene muchas armas Pero también su la palma de su mano Vale, movimientos de... Como ahora tienen todos, ¿no? En esquiva Esquiva y golpea Para adelante también Es el weapon master, ¿eh? El maestro de las armas Tiene todas ¿Tiene todas? El Shugoki El martillo del Jormungandr Fadas, este y lo otro, ¿no? Te estira ahí de todo ¿Eso qué? Como que tiene... Se puede bloquear lo de la mano O sea, la palmada se puede bloquear Uh O sea Vale O sea, tienes estancia también, ¿eh? Tienes posturas Porque está con la mano baja Y con la mano alta también, ¿eh? Creo La verdad es que haces un ligero empezado Puedes hacer ese movimiento, parece ser Guácala Bloqueable Saca el martillo, ¿eh? J.C. está haciendo un buen trabajo Dejando ahí Uh Haremos lo mismo en las lados En la derecha, un ataque pesado ¡No! Luchado Y ahí ¿Vale? O sea, si lo ha... Depende de por qué lado lo haga Vale, o sea, que bueno A ver, las nueve armas Es un poco chorrada Es más visual que otra cosa Ha sacado ahí tres armas diferentes Depende de por dónde lo hagas Tras un golpe Puedes sacar el eso Que es esquivable además Y es... Depende de por dónde lo hagas Pues hace una u otra Está guapa Está visual Bueno, bien Da mucho juego para las ejecuciones Hay sacarlo de atrás Se la puede bloquear Ahí, ¿no? Ahí se la bloquea De momento Lo único que estoy viendo Es que saca armas de la espalda Por lo demás Es todo más de lo mismo Quiero que me sorprenda Con algo más que lo visual Quiero que su gameplay Espero que su gameplay Aporte algo Mira, ahí se ve el imbloqueable Vale ¿Qué puede seguir, no? Tiene continuidad Supongo A ver Vale Que de zonal Puedes seguir atacando El zonal attack Puedes hacerlo Continuarlo En cualquier dirección ¿Vale? Haz un attack Y luego continúas atacando Con un ligero Por cualquier lado A mí os digo una cosa Porque él está bloqueando todo Podría dejarle que el ataque Para ver los golpes, joder Es que no sé No estoy entendiendo ¿Por qué los bloquea? ¿Por qué les hace parry? Deja que Estás vacilando De que los bloqueas todo Y luego No sé, no entiendo Deja que golpee el bicho Deja que meta golpes, joder Quiero ver cómo mete golpes Quiero ver el daño que hace Quiero ver el daño que hace Bloquea O sea Indudiable ahí Eso A continuación Después ha Pesado Luego ese Es a continuación con ligero Y luego puedes meter Un pesado con imparable No implica la imparable A la guardia A la hiperarmor Vale Lo trinche Y los tunea Por la derecha Los tunea Por arriba no Y por el izquierdo No lo sé A ver si es algo interesante ¿No? De momento Y mira cómo se ve fuego Por encima de las armas ¿Por qué? ¿En omote o qué es eso? Pues una estance Power up 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 ¿Eh? Mira lo que tiene Mira y se le quitó el fuego Iniciate Heavy Soul Stance Vale Antes se vio Como se iniciaba El Heavy Soul Stance Se ponen ahí los nombres Al menos De esos Ah vale Eso es Nada Que siempre te da Hacer esos ataques Inicia ¿no? Esas posturas Así vemos un poquito más Ah mira Ah espérate Vale lo voy pillando Mirad Cada vez que golpea Con una de esas armas Ya le he pillado la gracia Cada vez que golpea Con una de esas armas Se va encendiendo Mirad arriba Guau Osea tu intención Es ir golpeando Con todas las armas Y es cuando se ponen rojas Supongo Cuando están todas Ya No tu intención Es ir intentando Simple meter Esos golpes ¿Qué pasa alto? ¿Que está ahí como herido O qué? Eso es por tener La postura derecha Vale Si que tiene para iniciar Está muy bueno eso Que tenga ese iniciador Ya lo hace mejor que muchos Vale Y creo que lo que El golpe ese Que le pinchó Cuando tenía todo en rojo Creo que es lo que hacía 90 de daño Que me parece que eso lo vi En los comentarios Del directo Ayer Y que la gente flipó Momento de daño Uy si Ahí tiene un ataque De sangre también Una de las armas De sangre también Loco Osea tiene sangrado Imparable Inbloqueable Luego Ese objetivo De golpear Con todas las armas Para A ver si tiene otra Más ahí abajo Y cuando las Hacen a todas Pues nada Pues podrá meter Ese golpazo Que casi será letal ¿No? Y has pegado Golpes con todas Las armas Imagínate con eso Necesita a mí Pegar con eso Cuando hayas pegado Con todo Pues vea que no hace Mucho daño Tampoco esos golpes No puedes Seguir con Tres golpes Tres hits Supongo que La agarres A la cazadora A la Pacificadora ¿No? Este no es Mira ya está Ya está ready ¿Cuánto daño hace? 4, 5, 6 Y 7 Con la que Tiene la mano ¿No? Hacer Zonal Después de agarrar También Pero supongo Que todo esto De las armas Vendrá muy bien También para el 4 vs 4 El hecho De que puedas Tener O sea Te va a dar Más margen A igual A golpear Tantas veces ¿No? Y tener Disponible Eso Incluso reservarlo Para alguien que esté Full de vida Va a hacer Y ¡Pum! Claro Quiero saber El daño A ver Ah, sí, sí, sí 95 de daño 95 de daño Hace eso Gente ¿Cuánta vida Tienen los personajes? Depende de cada cual Pero más o menos Me acuerdo Pero hola Parece que cada vez que haces parry Puedes darle Con cualquiera de sus armas También O sea Que promueve ¿No? El ser defensivo Tortuguear quizá Y cada vez que pagas un parry ¡Pum! Luego meterle Vale Que tiene un problema De que puedes hacer Cuando haces parry Puedes bloquear Ahora no puedes hacer parry También al ataque después Pero que eso se ha arreglado Ya hoy ¿No? Porque hoy ya es día 25 ¿Vale? Pues Esto ha sido todo Gente Luego ya Lo muestran A ver En el 4 vs 4 Con las purezas Y demás Eso lo veremos Ya cuando salga el personaje Las leeremos Y tal ¿Vale? Y decime ¿Qué opináis vosotros Del personaje? A mí me parece Un personaje interesante O sea Realmente El personaje A ver Seamos sinceros El personaje lo ve un poquito Flojo El atractivo De las armas Está guapo Pero no deja de ser Un movimiento Más normal y corriente Como cualquier otro La gracia está en Conseguir haber golpeado Con todas Para luego meterle 95 de daño Pero que en duelo En duelo Considero Que no se le va a sacar Tanto provecho Eso es 95 de daño Será como un finisher Prácticamente Que si le metes eso Ya lo matas Pero claro Si ya le queda 30 de vida Pues que más da ¿No? Es 95 No sé No creo que Los personajes lo tienen 800 de vida Entonces Bueno Supongo que del 4x4 Es lo más interesante Lo vamos a probar Vamos a grabar Vídeos En directo No estoy muy seguro Porque me coincide Que sale hoy Día 25 El 2VS8 Del Dead by Daylight También sale antes Incluso por tiempos Me viene mejor Nueva temporada Y mecánicas Del Sea of Thieves Entonces Por lo enorme Coincide con el DVD Así que igual Ya veremos Si el fin de O si no En Youtube Lo vais a tener seguro Contenido Guía del personaje Manejar un 1x1 4x4 Y lo típico Buscarle contra este nuevo Y las cositas que os gustan Dejadme en los comentarios Que os parece el personaje Cuál es lo mejor que Lo mejor que tiene Si se me ha pasado algo O algo he dicho mal Que hayáis llevado vosotros En el directo Enterándoos mejor Me lo comentáis Y recordad que mi nombre es Cienfuegos Si tú estás rocioso Yo Cienfuegos Nos vemos Chau